¿Te ayuda el humor para conquistar a una mujer? Yo creo que sí, el humor siempre... O sea, yo he escuchado muchas frases de mujeres que dicen Mira, no es tan linda, pero es tan divertida Claro Como la mujer que no es tan linda, pero es macanuda Claro Se aplica en el otro caso Sí, el humor creo que mantiene vigente a la pareja La ironía Sí, el humor me ha servido A Mende que porta una cara muy bella, ¿no? Por supuesto Esto es evidente, no lo tenías que decir Pero por las dudas, porque hay mujeres que quizás lo estén dudando Para que lo tengan claro Y algunos hombres también ¿Pero vos te sabías humorista cuando empezaste a mirar a las chicas? Es decir, cuando eras un adolescente y ya tenías esta natural curiosidad Y ganabas por cansancio Por ejemplo, no tenías la facha hablando en realidad como el resto de los mortales Pero iba un boliche bailable e insistía con alguien que me gustaba Y rebotaba, rebotaba Y le digo, bueno, doy una vuelta y vengo Y ya cuando le decía doy una vuelta y vengo La mujer me decía, bueno, sí, dale Porque ya no quiero más Entonces yo daba una vuelta y decía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, qué simpático Bueno, y ahí capaz de tomar una gaseosa Claro ¿Y a qué edad te enamoraste? Un loco bárbaro, ¿verdad? ¿A qué edad te enamoraste? Un loco bárbaro, una gaseosa Un loco, la guerra Sí ¿A qué edad te enamoraste por primera vez? Yo creo que ahora estoy enamorado Por primera vez Lo que pasa es que uno puede haberse enamorado y puede desenamorarse Ahora actualmente estoy enamorado Me alegro Lo he leído, lo he visto ¿Y cómo surgió este amor con tu mujer? En el trabajo Sí Con Carolina Con Carolina Claro, nos conocimos acá en el trabajo ¿En qué programa? En No hay 2 sin 3 La segunda temporada de No hay 2 sin 3 Y bueno, ella me dio la oportunidad también de que la conozca un poco más Y enseguida nos unimos Amigobios, novios y hasta el día de hoy novios ¿Cuánto tiempo llevan juntos ya? Dos años y 8 meses Hombre Difícil a veces ¿Por qué? Porque ella es joven y yo soy muy viejo Nah, pero no se llevan tantos años Nah, no hay tantos años Nah, vos tienes 30 y poco 37 O 38 creo Y ella tiene 22 22 Es muy linda ella y es muy encantadora Órale, cae bien a todo el mundo Irradia una energía muy agradable Es muy dulce Es muy, muy dulce Yo me enamoré de su alma Con eso quedó bien con el tema de la edad Y después todo lo que rodeaba al alma De paso, por suerte estuvo bárbaro También Claro Está bien envuelta el alma Exactamente Pero lo primero que miré el alma No miré lo otro Y de paso, como empecé a mirar lo otro Dije, opa, mirá que venía del otro lado ¿En serio? ¿Vos mirás lo primero que mirás es el alma? Sí, tengo rayos gamma en la vista No lo habías sospechado No, no Pero lo primero que miré en ella es Obviamente Lo que te acerca primero es el envoltorio Hablando en serio Y después, bueno, a ver qué hay adentro Y el qué hay adentro lo descubrí mucho más rápido De haberme sorprendido de la bonita que era Permanentemente Que hoy todavía me sigo sorprendiendo de su belleza Entonces como que eso no termina nunca ¿Te gustaría casarte con ella? Sí, sí Me gustaría formar otra familia Tengo un hijo yo de otro matrimonio Me gustaría darle hermanos Y darle la posibilidad a ella de ser mamá Y que ella me dé la posibilidad Por carácter transitivo de ser papá Y tu relación con tu hijo Agustín ¿Cómo es? Excelente, excelente Se ven a menudo Te agradezco que te hayas informado El nombre de mi hijo Habla de una profesionalidad de tu parte Importante a la hora de entrevistar a alguien Tengo una relación extraordinaria con Agustín Con Agustín Aprovecho para mandarle un beso Aunque debe estar jugando a la Playstation En este momento Ah, no me digas Juega mucho a Playstation Jugamos, jugamos mucho ¿Juegan juntos? Jugamos juntos Está bueno eso Sí, mucho Por primera vez uno puede decir Que los juegos En vez de ser estupidizantes Sociabilizan la relación Ayudan a... Sí, porque se puede jugar en equipo Y juego a muchos juegos de deporte Y le explico a Agustín Que no hay que hacer la jugada solo Que hay compañeros que están corriendo Y que se cansan como él Y que necesitan que uno le dé la pelota Claro Y mi hijo aprendió a leer con la Playstation Habla en inglés gracias a la Playstation Caramba ¿Y él, digamos, disfruta de tu vida pública? ¿Te ve en televisión? ¿Ve son de fierro? Le resulta adorablemente detestable Calculo ¿Por qué? Sí, porque hay veces que me lo reprochan Me dicen Papá, a veces me gusta que vos seas conocido Porque te atienden primero a veces O te atienden mejor Claro Y se da cuenta Y es una realidad A veces los mediáticos nos sentimos Quizá más atendidos Seguro Y bueno, después depende de uno Dejarse o no llevar por esa gentileza Y después hay veces que voy a un parque de diversiones Y no le gusta que me esté sacando fotos Y papá, ahí me tira No, papá, yo quiero que estés conmigo ¿Y se lleva bien con Carolina? Sí, se lleva muy bien Qué bueno No, la verdad que se lleva muy bien Carolina también con él Se lleva bárbaro Qué bueno Sí, eso está Es el elemento más importante Para pensar seriamente en Carolina Claro, claro ¿Fue muy complicada la separación de la madre, de Agustín? Fue mediáticamente complicada Esta profesión, por eso te digo A nosotros nos favorece a veces Como algunos se pueden enojar en alguna cola Y a veces las reproducciones traen cola, digamos Ya Fui víctima de una De una campaña fea Invadieron mucho tu privacidad Pero no solo me molesta cuando la invaden A mí o cualquiera de mis compañeros Sino que además de invadirla Promueven una mentira Entonces te sentís más vejado en ese aspecto Y eso genera que la separación Si bien podía haber sido inminente O a largo o corto plazo Pero charlando con mi ex mujer Hizo un retiro caótico Empeora las cosas Empeora y después todo el tema De ponerse de acuerdo Con lo material Está muy sucio de sentimientos Ah, es tremendo Es muy doloroso eso Y cuando una mujer queda despechada Es difícil Ya lo creo Julio Iglesias decía Que no le teme a la guerra Sino una mujer despechada Más que a la guerra Y él sabe de estas cosas Y yo creo que él sabe mucho de estas cosas Oh, sí Pero ya se calmaron las aguas Está todo en la forma Sí, yo llevo una relación Sí, hemos sido víctimas también De esta exposición mediática Por mi parte Sí, pobre ella también Habrá sufrido mucho Y después las cosas con el tiempo Se acomodan y se ponen en su lugar Y todo pasa por algo Al final hay que sumar Estoy hablando de cosas Que jamás en ningún medio He hablado de mi privacidad Que yo soy tan celoso y cerrado Gracias Y ahora estoy pensando No, igual esto queda entre nosotros Estoy pensando si se viene o no Pero calculo que sí Porque viene de muy buena leche Así que Gracias No, por favor Y además la intención Es que prevalezca la armonía siempre Sí, siempre busco eso yo Claro Es difícil Pero trato de buscarlo Yo además percibo Que vos sos una buena persona Yo tengo la idea De que uno no puede ser un comediante Si es un cabrón No, no puede No, no se puede Para hacer reír a la gente Uno tiene que tener un fondo Hay gente que lo ha logrado En este medio ¿Ah, sí? No me pidas nombres Porque no quiero Herir susceptibilidades Obvio, obvio Pero es como que Sí, tenemos fama De ser medios cabrones Yo, gracias a Dios En el medio no la he tenido nunca Nunca he tenido quejas De uno Del carácter de Freddy Al contrario He tenido mejores devoluciones Sí, no, me consta Me consta Yo hablando con la gente Cuando sabía que te iba a entrevistar Preguntando sobre vos Eso parece quererte La gente Sí, tengo buena onda Tiene una buena opinión De vos Tengo muy buena onda Y sabes que Lo que siempre Me hace muy bien a mí Del medio De quienes quizá Te pudieron haber hablado bien Yo los considero Soldados y guerreros De mi batalla humorística Que están peleando conmigo ¡Gracias!